Estamos aquí en Chica al Día en el momento en el que los astros nos revelan los secretos y tenemos que entrar y preguntarle directamente al tarot quiénes son los presidentes que están enfermos porque la calaca está llevándose a varios, está ahí, está rondando. Mi vida, cuando un eclipse se da al sol, se dice que se da a los reyes, que se les da a los líderes. A las cabezas. Sí, pero es un eclipse que se dio con Lilith Cercas, había muchos puntos, y esto le da una supremacía a las mujeres, les da como una fuerza. Lilith es como esa, es un asteroide que tiene fuerza de comerse a la parte masculina y empoderar a la parte femenina. Los presidentes latinoamericanos deben cuidar su salud. Esto marca el fallecimiento de alguien de la monarquía. Yo veo dos lutos en la monarquía con este eclipse, un hombre y una mujer. Veo que hay dos expresidentes delicados de salud, que yo no sé si es que ya están muertos o que nos darán la noticia que salieron del plano. Hay tres presidentes latinoamericanos complicadísimos de salud. Yo no sé si saben que están delicados de salud, pero eso se va a saber en noviembre. A partir de noviembre empieza un momento de cambio para estos tres presidentes latinoamericanos. Yo veo que van a tener complicaciones serias de salud y complicaciones serias también dentro de su gobierno porque les toca trabajar en alianza. Entonces, el tema de salud, para los que están viviendo sus países, les puede traer problemas. Y yo diría que, bueno, por ahí yo te he pasado una famosa foto que las mujeres todos lo saben, si no, bueno, lo averiguan, donde la única mujer y la séptima dentro del grupo de presidentes, en la presidenta mexicana, se hace una ceremonia para mantenerse viva, sana y en el poder. Pero yo en esa foto veo, mi querida Gaby, que hay uno que se va, uno que saca, dos que están enfermos y a dos que les va a temblar ese cargo presidencial y va a costar mantenerse. Porque tiene que cuidar mucho ese cargo presidencial. Igual que mi ley, que está bastante delicado, también va a haber temas en Bolivia. Se van a empezar a mover las cosas muy fuertes en Bolivia, cosas que estaban dormidas, van a despertar. Así que mira, viene candela para este grupo, estos siete presidentes que se retrataron allí. Porque ahí detrás de cada uno se les ve lo que les viene. A Marzara, pero esa fotografía, no sé si se la podemos pedir a producción, mi querida Gabriela Vergara, porque está precisamente en el Instagram de EBTB. Ahora, ¿por qué a Marzara sale esa predicción o ese delineamiento tan claro además? O sea, ¿cuál sería el plan y por qué intentarían borrarse entre ellos o una en particular borrar a los demás? La verdad es que esta persona, que es la presidenta de México, es una persona muy emblemática. Ella, como les dije, ella se dejó asesorar siempre de ángulo para llegar a donde está. Pero en este momento, con ese lit al sol que ella recibe junto con un eclipse, tiene como, ¿sabes? El empoderamiento femenino, viene a cambiar leyes, viene a poner muchas cosas en su lugar, viene a dejar mucha gente sin cabeza. Hay presidentes allí que quizás fueron inocentemente y se tomaron la foto, pero no es casualidad que ella sea la única mujer, que el número siete es el número de las mujeres, que ella se hace una ceremonia poderosísima para darle protección y perpetuarse en el cargo y estar por encima. No es casualidad que haya sido una mujer, que estuvieran en el eclipse, que ella fuera la número siete. Hay presidentes que están muy complicados en esta foto energéticamente e inclusive, mira, yo diría que hasta uno de ellos podría tener o un golpe de Estado o que lo quieran sacar. Esa foto es emblemática. No es que ella quiera dañar a nadie. Yo no la veo como una santa, no la veo como una mujer pasiva, la veo como una mujer líder, fuerte, decidida a lo que va a hacer y se está cubriendo con las mujeres Nahual, con las mujeres de su tierra, porque uno de los países que tiene más esoterismo y más fuerza espiritual es México, porque tiene mucha energía, es corpio. Así que ella viene a transformar, a cambiar y a cortar las cabezas que tenga que cortar. Ay, Dios mío, a mí en esa foto me falta alguien. Pero bueno, mira, vamos a entrar en otra cosa que está peleaguda porque está resonando otra vez el caso de los hermanos Meléndez. Un caso además en el que se ha involucrado Kim Kardashian, quien ahora es una de las principales abogadas o de las personas que aboga, mejor dicho, por la libertad de los hermanos. Sin embargo, aquí hay mucho trapito sucio que no ha terminado de salir y esos trapitos sucios también tienen que ver con el grupo Menudo. ¡Ay, Cristo Santo! ¿Qué dice tus cartas? ¿Qué va a pasar con esto? Mira, mi ángel, yo vengo diciendo que se van a descubrir tantas cosas que estaban guardadas. Este Plutón, el Capricornio, el cierre que va a hacer en los Estados Unidos es brutal, porque se van... Mira, los muertos se levantan de sus tumbas y van a hablar. Aquí todo el mundo que tenga que salir a la luz, sus trapitos sucios, les van a salir. Mucha gente de la industria de Hollywood, mucha gente muy importante, van a... Inclusive podrían perder sus carreras, sus fortunas. Mira, yo le veo... Cada vez que yo veo a este caballero Didi, no me acuerdo, que él tiene un nombre complicado y se lo cambia, yo le veo la muerte al lado. Yo también veo una situación que está marcando a esta gente para que la liberen a estos hermanos Meléndez, que ella se va a mover muchísimo. Yo creo que los van a liberar. ¿Tú ves que los libera? O sea, los ves libres. Si es posible, según tus cartas... Puede ser. O sea, si la energía entre noviembre y diciembre podría traerles la liberación, ella está abogándose, van a saber de más casos como este y van a buscar las verdaderas pruebas de lo que vivieron estas personas, porque verdaderamente estos hermanos vivieron un infierno. Y como hay cantidades de artistas, cantidades de personajes públicos que empiezan a hablar, porque hay una cantidad de víctimas en los Estados Unidos que empieza a salir ahora que la gente no lo va a poder creer. Y lo más triste es que muchos de los victimarios son personas de favor. Ay, bueno, ahí está también el caso de Puff Didi, que está... Eso está muy complicado. Más de 150 personas se suman a la lista de esta demanda y también creo que trapitos sucios saldrán por allí. La cosa está muy candente. Antes de... Mira, Plutón viene a sacar todo lo que tenga que sacar, a tumbar todo lo que tenga que tumbar. Personas que son muy famosas, que no nos pueden imaginar que estén involucradas en hechos oscuros, en hechos malvados, en abusos. Eso va a salir a la luz. Que miren, nos vamos a quedar locos. Antes de que Plutón se vaya a Acuario del 2025, más de una cabeza va a caer. Viejas estructuras caen. El mundo se está acabando. Pero como lo conocemos, el mundo va a una renovación, a una limpieza. En el nombre de Dios, mi querida Amar Zahara, se me está acabando el tiempo. Vamos a ver, yo creo que ya tenemos que irnos a una pausa, pero vamos a recordar tus redes, por favor. Arroba Amar Zahara. Nos ponemos en oración toditos desde ya, porque todos unidos en Cristo vamos a crear el milagro de que Milton baje su intensidad. Le tengo mucho respeto, estoy muy a la expectativa, pero vamos a orar, porque nosotros unidos somos más. Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias, Amar Zahara. Y sí, vamos a poner el corazón con toda la buena energía para que no haya víctimas que lamentar en el paso del huracán Milton. Así es, y seguimos invitándolos a todos ustedes a estar conectados a la señal de BTV, precisamente para tener información de lo que va ocurriendo con Milton en la Florida. Pero hacemos una pequeña pausa, mi querida Gabriela. Y después venimos con música. Aquí en Chica al Día. Ya venimos. Ajá.